La publicación de Verónica Towsaint que eriza la piel antes de su muerte. La conmoción por el fallecimiento de la querida Verónica Towsaint sigue latente. A las sentidas despedidas y homenajes, se suma un enigma que ha intrigado a las redes sociales. Se trata de una publicación que muchos aseguran presagió su partida. El pasado 14 de abril, Towsaint compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con una frase, que tras su repentina muerte el 16 de mayo, ha cobrado un significado estremecedor. La imagen muestra una mariposa posada en su mano, acompañada del texto, ya mero. Para muchos seguidores, esta simple frase y la imagen de la mariposa, simbolizan una despedida velada. La mariposa, asociada a la transformación y el ciclo de la vida, parece representar la aceptación de Towsaint de su partida. Ese sentimiento de saber que tu momento está por llegar y trascender, cumplir el ciclo de la vida. Vuela alto hermosa, tu paso ha sido maravilloso, se lee en uno de los comentarios que acompaña la publicación. Cabe recordar que en una entrevista en 2022, Towsaint confesó no temer a la muerte. Expresó que consideraba haber cumplido sus propósitos en la vida, y que si su momento llegaba, lo recibiría con paz. Su partida deja un vacío inmenso en el mundo del espectáculo, y en los corazones de quienes la conocieron y admiraron. Sin embargo, su luz seguirá brillando a través de su talento, su carisma, y su inquebrantable espíritu. Descansa en paz, Verónica Towsaint.